Tigres ya se lo había llevado, Toño, te lo dejo. Aquí está Lobos, Lobos toca la pelota retrasada para la incorporación de Mansilla. Busca el fondo, saca el centro, rasante, pelota viva, gol, 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 gol. Gol, merecido gol de Tigres, Acosta se encuentra con el bombón y no perdona, y la empuja para poner el 2 a 1. ¡No! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El estadio se pone de pie, Roberto. Sí, un gol que merecían los Tigres porque han sido ampliamente superiores en el segundo tiempo, y que quizá era Acosta el que más lo merecía, ya decíamos, casi no han extrañado a Damián Álvarez con todo lo que Damián implica en el ataque de este equipo, porque Acosta se ha encargado de realizar la misma función. Viene a recoger balones en medio campo, desborda por la izquierda, ha sido muy variado en sus ataques, tocando, moviéndose, intentando el disparo de media distancia, y en este caso, leyendo a la perfección la jugada para cerrar por la izquierda.